Ya llegó Don Eduardo Maldonado, está en Tatumla. Don Eduardo Napoleón Maldonado Macías está en Tatumla. Un saludo a la gente de Tatumla, qué gente más amable, cordial. Ahí vive una buena amiga mía. La gente en Tatumla, saludos a la amiga Yaneth Almendares, ahí en Tatumla. Muchas personas se... Ahí está Yaneth, mire yo diciendo Yaneth, ahí está Yaneth Almendares. Muchas personas se van al municipio de Tatumla porque es el clima cálido. Rico clima, aunque también ha llegado la delincuencia a Tatumla. Creo que Jeffrey también vive ahí, ¿no? Ahí vive Jeffrey, Jeffrey es de Tatumla, por eso es que él eligió que fuera ahí primero. Y esta actividad se va a replicar, Pati, en varios municipios. Usted prepárese porque vamos a llegar a los 298 municipios, vamos a recorrer este año. Este año HCH va a recorrer de nuevo porque ya se han hecho estos recorridos, pero se vuelve nuevamente con estas actividades el pueblo, vuelve, el vive de HCH. Se retoman muchas actividades de feria, se vuelven a estos sectores. No, es que nosotros tenemos que estar en los pueblos, mire yo le voy a decir una cosa. Es que estamos en los pueblos, pero producto de la pandemia se había parado por la media de bioseguridad. Es bueno recordar de dónde venimos, es que a veces la gente está como mareada, a mí me gusta ir a los pueblos. Pati, a ese palo nadie se va a poder subir. Mire ese palo. Le pusieron como que es que no quieren que nadie gane, no, a papá no me gusta a mí. No, 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 a ese palo yo no veo que se puedan subir. No, 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 así a papá no me gusta, entonces hay que hacer trampa también. No, hombre, ¿cómo que va a hacer trampa, Pati? Es que por eso es palo encebado, es que usted cree que es palo entierrado, no. No, es palo encebado, pero no tanto a cebo, porque pucha no. Palo enterrado, no, hombre. Mire, mire, ay, Dios mío. Primero vamos a ir con Zuli Calix, vamos con estos ambientes que estamos disfrutando en estos inicios de año. Yuracid está listo allá en San Pedro Sula. Rigoberto Valiente. Zuli, ¿cuántos boletos para cada persona? Adelante, Zuli. Muchas gracias, Alex, muchas gracias a todos los televidentes de Able Como Habla Televisión Digital. Efectivamente, estamos contentos, estamos felices, porque este jueves, HCH, junto al circo, aquí el representante de Don Rigoberto. Don Rigoberto, felices, contentos, Alex, son cinco boletos por cada persona, cinco boletitos por cada persona. Hoy va a haber un espectáculo tremendo, Don Rigoberto. Es que es el circo de América, y solo hay dos cosas buenas en Honduras. Ajá. HCH, primer lugar, circo de América, primer lugar. ¡Eso! Vamos a ver, mire, Alex, vamos a comenzar a dar los boletos, que se me paren acá, pero yo quiero ver acá, ¿cómo está el ambiente? ¿cómo está el ánimo? Vamos a ver por acá, ¿cómo están los ánimos? ¡Eso! Y mire, toda la gente bien protegida, porque hoy, para ingresar al circo, que sepan, ¿verdad? Que tienen que venirse con su mascarilla. Mire, la fila ya dio la vuelta completa a la cuadra, Don Rigoberto. Es que somos tremendos, es que somos el circo América, y HCH, cuando regala, regala. En grande, ¿verdad? En grande, yo no sé cómo no se cansa Don Eduardo, está regalando tanto, hombre, ya es demasiado. No, así somos en HCH. Y es que se llegó el carro, está más feliz ahora. Claro. Importante mencionarles que los boletos que le vamos a dar a toda la gente, son para la función del día de hoy. No es que van a venir mañana, son para la función del día de hoy. Así que en estos momentos, arranquemos, compañeros. ¡Cinco boletos! ¡Cinco boletitos, vaya pasando! Aquí vienen estas damas que son de la tercera edad y que obviamente, pues, las vamos a priorizar. Ahora por acá, mire, compañero Jorge Calona, también mi compañero Eduardo, el Toro Menjíbar, que se ha venido. Y vamos a platicar, ¿con quién va a venir? Con mi esposo y mis hijos, Zulí. A disfrutar, ¿verdad? Exacto, agradecidas tanto con el circo como con Don Eduardo, Zulí. ¡Gracias! ¡Excelente, excelente! ¡Qué bueno! Pase, pase, pase. Caballero, ¿a quién se va a traer al circo? A la doña mía. ¡A la doña mía! Mírela bien, señor, porque hoy su marido la trae. ¡Saludos para Don Eduardo! ¡Eso, saludos para Don Eduardo! ¿Con quién viene hoy? Vengo con mis hijos. ¿Con sus hijos? Sí. ¿Cuántos hijos tiene? Cinco. Cinco, bueno, cabalitos. Bueno, para reproducirse. Caballero. ¡Buenos, Eduardo! ¡Buenos, HCH! ¡Miren, bien protegido! Miren, yo he andado mal de la garganta, Alex Pati. Pero es que yo no me puedo callar, Don Rigo. Yo no puedo dar una noticia así. Es bueno, miren, no puedo, yo tengo que emocionarme. Es que la alegría es alegría. Alegría es alegría y eso lo llevo en el corazón. ¡Eso! Lo llevo en el corazón. A ver, a ver. ¡Buenos, HCH! ¡Buenos, HCH! ¡Cien por ciento! ¡Cien por ciento! ¿Cómo están los años? Ahí estamos siempre al cien por ciento, siempre positivo. HCH, Televisión Digital. ¡Listo para la función! ¡Excelente! ¡Listo, listo! Y gracias a Roberto Valiente por compartir con HCH y Circo América. ¡Lo mejor de Honduras! ¡Eso! ¡Vamos a ver! ¡Síganle, síganle, síganle! Aquí está, miren. Se vino del trabajo. Yo creo que lo van a ir repartiendo, pero se vino. Vamos a ver, miren, por acá están mami. Se vinieron con esta belleza. ¿Listas para disfrutar de la noche? Sí, así es. Bueno, a disfrutar. Miren, están mami con estas chelitas hermosas. ¡Síganle, síganle! Vamos a ver. Para disfrutar hoy en la noche. Así es. Bueno, a disfrutar. Mira la fila. Vamos, estamos muy contentos. Vamos a seguir repartiendo por aquí, Alex. Y recordarle que el Circo América va para Potrerillos. El Circo América va para Potrerillos. Próxima semana, próxima semana. ¿Y después va a Baracolón? De ahí que se prepare tela, ceiba, tocó a Yolanchito, HCH, te mande el circo también a ustedes. Y vamos con siempre una función gratis en cada ciudad de las que vamos. ¡Excelente! Así que ya lo sabe, Alex, Pati, la fila se extiende y nos quedamos aquí hasta terminar de repartir todos estos boletos. Imagine, cinco boletos por persona. Así que si usted todavía está viendo este contacto en vivo, véngase para acá, véngase porque hoy hay función gratis. Muchas gracias. Gracias a ustedes por venir y por la preferencia. Este es el poder de convocatoria que tiene HCH. Mire, Alex, el poder de convocatoria que tiene el gigante de las tres letras. Con este ambiente, regreso con ustedes hasta los estudios agradeciendo las imágenes de mi compañero Víctor Carranza, Jorge Calona, El Toro Mengíbar. Gran equipo que andamos en este momento trabajando en la calle. Vuelvo con ustedes al estudio. Bueno, muchas gracias.